Hola, soy Rigo Salgado y en este video quiero compartir contigo las técnicas y procedimientos que yo personalmente utilizo para realizar los planos arquitectónicos. Quiero mostrarte los tres pasos para diseñar una casa de manera muy profesional, aún sin ser un experto en el tema. Entonces, comenzamos ya con el primer paso para diseñar tu casa. El primer paso es llevar a cabo la planación exterior. Sí, en la planación exterior es donde vamos a comenzar por definir el terreno, la forma del terreno con medidas, colindancias y orientaciones de acuerdo a los cuatro puntos cardinales. También en esta planación exterior vamos a considerar e ir definiendo la ubicación del acceso peatonal y vehicular. Dos tipos de acceso, muy recomendable. En este primer paso también, sí, de planación exterior, es importante plantear la ubicación y orientación ya de tu casa, de tu construcción, con respecto al terreno. Y a nivel general vamos a ir definiendo cada una de las tres áreas arquitectónicas, como son el área de recepción, el área privada y el área de servicios a nivel muy general. Todo esto a nivel exterior, sí, en este primer paso, incluyendo también alguna propuesta ya de la forma y las fachadas que queramos obtener en el diseño ya final, en el resultado final de nuestro diseño. Y bueno, este es el primer paso muy importante para realizar tu diseño de una manera muy profesional. En el siguiente video vamos a ver el segundo paso para diseñar una casa profesionalmente.